Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Algunos concejales aprueban la autorización del bus turístico y otros no. Hay una gran discusión. Vamos a ver cómo se resuelve. En realidad se vivió una situación, en lo que estamos realmente comprometidos con el Consejo, se vivió una situación sumamente seria de violación a las instituciones. Nosotros como UCR, y creo que todos los que ocupan un cargo público deben hoy en día, después de todo lo que vivió nuestro país, defender la democracia del sistema republicano. Me pareció una violación, una falta de respeto, y también lo dije en uso del artículo 110, que es una inmoralidad por parte de estos funcionarios públicos que salieron a todas voces y con ningún tipo de recaudo, a informar a la comunidad de que el municipio había, por medio de una resolución, concedido un nuevo ramal con características, como había dicho yo, sui generis, que eso implicaría con características nuevas, no es este ramal ya conocido. Lo salió a decir a todas luces, no lo había ocultado de ninguna manera, en un medio local muy oído, muy escuchado, con mucha audiencia. Por lo tanto, transparentaban la situación y de una manera obscena, podría decir yo, ante las instituciones. Quiero decirle a la comunidad que el Consejo Deliberante funciona, es entero, es un cuerpo de debate, que no todos pensamos lo mismo, pero tratamos de llegar a un acuerdo, las comisiones para poder sesionar lo mejor posible para la comunidad, y de repente este avasallamiento por parte del Ejecutivo, de funcionarios municipales, hace caer todo el esfuerzo y todo el trabajo por parte de este cuerpo. Por tanto, fue mi indignación manifestada, mi vergüenza también, me siento avergonzada, porque no puede ser que un cuerpo serio, un poder municipal, el legislativo, tenga la misma información que cualquier vecino, que me pare un vecino, y yo que lo represento, me pregunte sobre estas maniobras, y yo no tenga más que decirle de que esperemos que nos remitan la resolución solicitada, que llegue al Consejo como corresponde, o hacer las denuncias correspondientes, o dejarlas sin validez, por supuesto. Esta es una resolución que no tiene que ser válida desde el vamos. No está justificada dentro de lo que es la ordenanza de emergencia económica, en principio porque ya la ordenanza de emergencia económica tiene falencias, que principalmente el hecho de la limitación en el tiempo. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.